Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Indalo, a este espacio de crecimiento y aprendizaje. Agradezco muchísimo que estés aquí y estoy muy contenta porque cada día se suman más personas a este espacio con esta gana de crecer, de aprender, de aportar. Entonces, pues, bienvenido. El día de hoy te tengo un tema un poco curioso en el nombre que le vamos a dar. Este episodio es Hagamos el dolor biodegradable. Bueno, ¿y por qué utilizo este término? Bueno, porque es un término que, aparte de que está muy en tendencia y ahorita todo es biodegradable, pues por eso quise utilizarlo y te voy a decir cómo lo vamos a utilizar aquí. El término biodegradable se refiere a la reutilización de algo que ha terminado su función, pero que puede servir posteriormente, haciendo una función distinta, aportando algo más a la tierra, a la naturaleza o a otros elementos. Cuando me refiero a Hagamos el dolor biodegradable, me refiero justamente a esto, a que el dolor, el sufrimiento, que a final de cuentas como humanos es inevitable, ya lo hemos platicado en otros momentos, ese sufrimiento, ese dolor, esos malos ratos, podamos hacerlos biodegradables, poderlos utilizar para bien, permitir que esto se transforme y que a final de cuentas esto que se transformó podamos reutilizarlo. ¿Y cómo es esto? Bueno, en el proceso de terapia algo que hacemos mucho es darle un sentido a las experiencias que no nos resultan tan lindas. Todo tiene una razón de ser y esto es un eslogan muy trillado, por algo pasan las cosas, no sé, como, esto tiene que tener un sentido. Pero si nosotros no transformamos ese dolor de fondo y no modificamos a través de ir sanando ese dolor, de nada va a servir. Cuando algo se biodegrada, es que es útil de otra forma. Eso es lo que hay que hacer con el dolor, con el sufrimiento, con los malos ratos. Saber que nos están dejando algo, poderlo transformar y que se pueda reutilizar. Y hay muchos casos que pudiéramos mencionar al respecto, como, por ejemplo, personas que no tuvieron hijos, por ejemplo, y luego transforman esta experiencia y hacen labores a orfanatos. O personas que tuvieron alguna enfermedad y luego escriben un libro de cómo resolvieron y cómo sanaron. O personas que vivieron situaciones muy críticas, incluso temas del holocausto, y después transforman este dolor, esta experiencia, y se dedican a ayudar a los demás. Esta es una forma de hacer biodegradable el dolor, de poderlo transformar, de poderlo reutilizar y ponerlo al servicio de algo más. Revisa ¿Qué de tus experiencias día con día estás haciendo biodegradables? ¿Qué experiencias que no te están resultando tan lindas las estás transformando? Y a veces hay quienes las transforman hasta con un poco de ánimo, con sentido del humor. Tú eliges cómo, pero haz biodegradable ese dolor. Si necesitas una cita, ya sabes que aquí te espero. Ten siempre presente que la única manera de vivir es viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!